¿Qué tal compañeros, compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantado de compartir estos minutos con vosotros y con vosotras aquí en el canal en Planeta Deporte. Vamos a hablar de un debate que se ha generado en las últimas horas, tras conocerse que una de las semifinales se enfrentaría a Brasil y Argentina, y es el debate Leo Messi-Coutinho, porque es muy interesante, pero me habéis preguntado qué podemos esperar de estos dos grandes jugadores, los dos del Barcelona, enfrentándose en unas semifinales de la Copa América. Y bueno, pues sinceramente, yo no sé qué esperar, porque ni uno ni otro están brillando con luz propia. Coutinho empezó muy bien, os acordáis, con dos goles, pero se fue diluyendo, de hecho prácticamente ha desaparecido y no tiene un gran protagonismo en el conjunto de Títer. Everton es el que más está copando portadas, el que más está sorprendiendo sus 23 años. Leo Messi es Leo Messi, come aparte, es un gran jugador, pero yo esperaba ante Venezuela en cuartos de final un Leo Messi imperial, que se creciera, que demostrase al mundo que en esta Copa América sí que es su gran oportunidad de ganar algún título con la selección absoluta de Argentina. Pero le vi desaparecido en combate, no le vi. Las cinco veces que tocó la pelota, o 25, lo hizo bien, estuvo acertado. Es un gran jugador, pero no asumió el liderazgo, no asumió la responsabilidad, fue un jugador más. Que no está mal, pero si eres tan bueno, puedes marcar las diferencias. Así que, las preguntas que me habéis hecho, si el duelo de Brasil-Argentina va a ser un duelo entre Leo Messi y Coutinho, pues no lo sé. Los dos jugadores tienen la capacidad de ser desequilibrantes, de asumir el liderazgo, de romper el partido, de ver portería, de dar asistencias. Tienen esa capacidad, porque son muy buenos. Pero lo que hemos visto de ellos en este torneo, en esta Copa América 2019, no invita a pensar a que vamos a ver una demostración de poder de Messi o de Coutinho. De hecho, tengo confianza en otros jugadores, como puede ser Lautaro, incluso Kuhn, o por parte de Brasil, podríamos hablar de de Everton si juega, porque al final ya uno no sabe quién va a jugar con Tite. Así que, bueno, es un debate abierto, pero yo no limitaría el protagonismo de esta semifinal a Leo Messi y a Coutinho. Creo que hay muchos muy buenos jugadores en ambos combinados y que precisamente estos dos jugadores han brillado más por su ausencia que por su presencia. No han sido tan desequilibrantes como su calidad indica que deberían haber sido. Pero esa es mi opinión. Me interesa mucho saber la vuestra, conocer qué pensáis sobre Leo Messi, sobre el torneo en Brasil, también sobre Coutinho, si coincidís conmigo, si no, opiniones, pues vosotros, aquí debajo. Gracias, hasta luego, chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!